En el marco de la beca Poder Estudiar, con el proyecto que teníamos con mi compañera Florencia, nuestra idea era trabajar las temáticas inclusión social y exclusión social en el comedor Globos Rojos. Al principio eran poquitos los nenes que estaban en el comedor, pero a medida que fue pasando la mañana, fueron llegando cada vez más y copándose cada vez más con la actividad. Pegamos en un pizarrón una serie de palabras que fue con lo que trabajamos en nuestro proyecto, que era una serie de opuestos como ausencia-presencia, inclusión-exclusión, estar-no-estar. Y con eso lo que hicimos fue darles a los nenes unos dibujos que representaban esas palabras y que ellos pudieran identificar qué dibujos correspondían a qué palabras. Y así hacer como una apuesta en común entre todos y poder ir ubicando cada imagen en cada juego de palabras. Y la verdad que quedamos muy contentas con mi compañera porque los chicos se prendieron mucho en la actividad. Cada vez que llegaban se iban sumando y querían más hojas, más pinturas. Se trabajó mucho con las témperas, con los lápices de colores. Y la verdad que quedamos muy contentas porque nos llevamos una gran producción de los nenes. Y nuestra idea es después con estos trabajos poder realizar un mural en el mismo comedor, en una pared que ellos elijan y de esta forma que quede plasmado un resumen de todo lo que fue la actividad y que ellos tengan presentes todo esto que es la inclusión y la exclusión social. Mi nombre es Aleida, soy de Enderson, estoy en mi primer año de la carrera terapia ocupacional y como proyecto realicé folletos informativos sobre la importancia de incluir a personas con discapacidad y también lo importante que es que todos tengamos la posibilidad de circular libremente por nuestra ciudad eliminando todo tipo de barreras que impidan este derecho. Estos folletos fueron repartidos en la Escuela de Educación Secundaria Número 2 de Enderson. Junto con estos realicé una charla contando sobre el tema desarrollado y sobre mi carrera y bueno, la respuesta de los chicos fue muy buena y la charla sirvió bastante y bueno, los folletos fueron entregados a cada uno de los alumnos de quinto año.